Hablando de amores, acá hay una cosa que se supo hace muy poco tiempo de alguien, de dos fueron famosos, uno que ya no está, que es mi adorado y admirado Sandro, que no tuve el honor y el orgullo de conocerlo, ni siquiera de cantar con él, porque si lo hubiera conocido hubiera cantado casi con todos, yo en mi poca carrera y larga carrera de artista, podríamos decir, en ramos generales. Pero a ella sí la conocí y le hice ropa y demás, somos amigos y demás, que es María Marta Serralima. María Marta Serralima y Sandro tuvieron un amorío hace un tiempo largo atrás, lo cual se decía que sí, que no, que sí, que no, que esto, que lo otro. Bueno, pero ahora Ana María, se me dejaron las gordas. Pobrecita la otra, mi amor, que paz descanse. María Marta, ahora en el teatro que está haciendo una revista, ella lo cuenta, que tuvo un afer con Sandro, y Sandro le escribió un tema que es para cantarlo a dúo. Y yo lo descubrí hace muy poco tiempo, en realidad, cantado por Patricia Sosa, que lo hace muy bien, por cierto. Patricia lo sacó en un CD y nunca, casi nunca lo cantó en vivo, casi no hay presentaciones en vivo de este tema. No, 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 es más, me atrevería a decir que lo canta mejor Patricia que él mismo. Es más linda la versión de Patricia, porque Patricia adaptó la versión para una sola persona. A mi criterio. Y la versión anterior era dúo, María Marta con Sandro. Pero bueno, nosotros lo agarramos, yo lo hice hace un tiempo, hace como ocho años lo hice este tema, creo. Pero decidimos cantárselo a ustedes para que sepan, es como un pimpinelesco dúo, ¿no? Usted es Lucía. No, usted es Lucía. No, yo soy Joaquín. Pero usted sabe que usted es más puto que yo. Hola, 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 me voy y vuelvo. Es públicamente conocido. Mira, hola, hola, hola. Pero dígame algo que no conozca, que no sepa, la gente ya sabe que yo soy gay. ¿Sabe cómo le dicen a él? Azulejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el teléfono está en todos los baños. Ah, porque en los baños se escribe y se deja el teléfono. Soy pasivo, llámame. Walter, te la chupo, teléfono tal. No, no. Dice así. Hoy está muy ordinario, yo no estoy acostumbrado a esto, le pido por favor. Ah, para después de 17 años si no se acostumbró, jodete papito. Dios mío. Perdiste tiempo al pedo. Bueno, vamos a cantar un tema de Sandro, hecho por la gorda Serralima y por Patricia Sosa y ahora por nosotros, por Walter y Vázquez. Por Walter y Vázquez. Por la gorda y el muerto. Esta la tengo gorda, toma. Cosas de la vida. Señor director. Muchas gracias. Ahora me tengo que posicionar en romántico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegre verte bien y además por otros me enteré que por suerte no estás solo. Yo, yo sigo igual con unos años más, con menos ilusión. Es normal, si el tiempo pasa. Y eso es así. La vida se nos fue sin querer. Cuando el amor quisimos intentar sin poder, llegarnos a abrazar, ni una vez jugó al destino. Mi amor. Mi amor, cómo olvidar el bien que te vi. Rozamos nuestra piel y el mundo se detuvo. La confusión nos invadió a los dos, sin poder descifrar qué estaba sucediendo. Me quedé sin aliento, no podía besarte, y en silencio te amé. Cómo olvidar que después nos fuimos a pasear junto al mar, tratando controlar la ansiedad de estar tan cerca. Pero después, ¿qué pasó? Jamás encontraré la razón. Pero algo sucedió, y al final nos detuvimos. Al amor nos negamos, fuimos cobardes, y aquello se quedó sin final. Y hoy, como ayer, y por casualidad, otra vez, te encuentro y ya no sé qué creer. Son cosas de la vida. Y estás aquí, de nuevo frente a mí, fingiendo conversar. Pero estamos temblando, tal vez imaginando, un final diferente, si volviera a pasar. Bueno, es tarde ya, y me tengo que ir, ¿qué va a ser? Yo te puedo llevar, ¿dónde vas? No me molesta. Quizá, tal vez, quisieras conversar, como ayer. Podríamos pasear, junto al mar, como lo hicimos. Y quizá continuemos, aquella historia, que una vez se quedó sin final. Pero qué triste, qué final más triste, Dios mío.